Hola amigos y amigas, el día de hoy vamos a hacer esta asa para bolsa o también lo podemos utilizar para un cinturón. Es muy bonita. Vamos a empezar a realizarla. Yo la voy a hacer con un hilo de la princesa del número 9. Y un gancho del número 3 y medio según como tejan. Si tejen muy apretado pueden usar 4. ¿Qué les parece si empezamos? Yo aquí voy a hacer primero, como siempre empezamos, una gaza corrediza. Aquí yo ya la hice. Ahora lo que voy a hacer son 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Después voy a hacer 2 lazadas. Voy a hacer un macizo o vareta doble. Lo voy a introducir en la última cadenita. Aquí. Lo introducimos y vamos a sacar primero 2, después 2 y 2. Tenemos que hacer un número impar de estas argollitas. Vuelvo a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4 y 5. Volvemos a hacer lo mismo. Dejen sacar un poco más de hilo. Y vuelvo a hacer 1 y 2. Y lo vamos a meter en la primera cadenita que hicimos. Aquí, de esta forma. Voy a tomar 2 hebritas, porque siempre casi tomamos de a 1. Y volvemos a hacer lo mismo. 1, 2 y 3. Vuelvo a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Tomo la lazada 2 veces. Y en la primera cadenita, ahí vamos a introducir. Y hago 1, 2 y 3 sacadas. Es vareta o macizo doble porque montamos 2 veces. Volvemos a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, y volvemos a introducir aquí. Lazada. Y sacamos 3 veces de a 2. 1, 2 y 3. Aquí llevamos 4. Vamos a hacer otra más para empezar a hacer nuestra asa. 1, 2, 3, 4 y 5. Tomo la lazada. 1, 2. Y en la primera cadenita, ahí es a donde metemos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a empezar a hacer alrededor ya de nuestra asa. De hecho, nada más se trabaja en una sola vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es hacer 3 cadenas y vamos a hacer varetas aquí. Ahorita vamos a hacer 3 porque ya con las cadenas se forma una. Ahora vamos a hacer 4, bando 3 y 4. Hago 1, 2 y 3 cadenas. Nuevamente aquí volvemos a hacer 4 varetas. 1, 2, 3 y 4. Ahora hago aquí medio punto. No vamos a hacer cadenas, nada más vamos a hacer medio punto. En la siguiente argollita vamos a hacer nuevamente 4 varetas o macizos simples. 1, 2, 3, 4 y con separación de 3 cadenas. Muchos le dicen abanicos a estos, otros les dicen marías. Ahora sí que como les digan en su país. Son 4 varetas con separación de 3 cadenas. 1, 3 y 4. En el siguiente hacemos medio punto. Nuevamente aquí vamos a hacer lo mismo, pero aquí es orilla, va a cambiar. 1, 2, 3, 4 varetas o macizos y separación de 3 cadenas. Aquí vamos a hacer lo mismo, 1, 2, 3 y 4. Nuevamente 1, 2, 3 y 4. 4 varetas, aquí nos vamos a dar vuelta. Como pueden ver son 3 veces, 3 y 4. Aquí yo ya me di la vuelta y hago 1. Se queda así porque damos vuelta. Como pueden ver aquí son 1, 2, 3 veces. Aquí también son 3 veces. No es cierto, todavía nos falta 1. Porque aquí son 3 abanicos. 1, 2 y 3. Y yo aquí llevo 1, 2. Todavía nos falta 1. Es que vamos a realizarlo. Este es el que queda en la esquinita. Entonces todavía me falta otro. 1, 2 y 3. 1, 2, 3 y 4. Y es el mismo procedimiento. Ahora si tengo los 3 arquitos, las 3 cadenitas, 3 veces. Entonces medio punto en el que sigue y miren, nos queda igual el medio punto y aquí sigue el abanico. Y así vamos a hacerle hasta el largo que la queramos. Si les gustan los videos, ayúdenme a compartir por favor para llegar a más personas. El tejido se está poniendo muy de moda. Y hasta los chicos también tejen. 3 y 4. Meto medio punto. Y nuevamente. Hago aquí a donde empecé con abanico. Aquí voy a hacer mi abanico. Pero recuerden que nos deben de quedar 3 figuritas de 3 cadenas. 1, 2 y 3. Nuevamente aquí. 1, 2, 3. Yo aquí ya tengo 1, 2 y entonces aquí lo que vamos a hacer nada más. 1, 2 y 3 cadenas. Y vamos a unir en la tercera cadena. Y vamos a unir en la tercera cadena. 1, 2, 3. Y aquí voy a unir con punto raso o deslizado. Y miren, ya aquí ya queda mi asa o lo podemos utilizar también para un cinturón o una tira para unir. Una bufanda podría ser también, ¿verdad? Pues nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Y vamos a seguir tejiendo a la vanguardia. Saludos a Brenda Villegas. Y a Leonardo Valencia. Hasta luego. Bye, bye.